El mundo deportivo se paraliza, abróchense los cinturones que estás a punto de vivir una experiencia diferente. Un programa donde la pasión por los deportes te llevará a sentir la máxima adrenalina. Fitmas te presenta En Línea Deportiva. En Línea Deportiva En Línea Deportiva Escuelas y especialistas deportivos hay muchos, pero nadie te facilita su búsqueda. Te presentamos a Fitmas, la primera plataforma deportiva de comercio electrónico respaldada por la Universidad Católica, donde encontrarás diferentes especialistas deportivos segmentados en más de 300 disciplinas y por ubicación en los diferentes distritos de Lima. Nuestra plataforma te ofrece características propias, donde podrás elegir tu mejor opción deportiva. Directorio deportivo de profesores especializados, escuelas deportivas, instalaciones deportivas, medicina deportiva y mucho más. Inscripciones en Línea, revista deportiva virtual y filtros de búsqueda. Actívate y ponte en forma para este verano con nuestras promociones de especialistas deportivos. Decide dónde ejercitarte, encuentre tu Fit Trainer, reserva tu instalación deportiva, actívate y transforma tu vida. Selecciona tu especialista deportivo e inscríbete ya. Estamos de vuelta aquí en Línea Deportiva y nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de YouTube como Fitmas Perú y puedes ver todo nuestro contenido en alta definición y también en el Facebook como Fitmas y también no se olvide de seguirnos en el Instagram, en el Twitter y en el Pinterest. Así es Cristian, todas las novedades y la mayor repercusión del deporte nacional e internacional usted lo tendrá en los titulares. Pisamos el acelerador, abróchense los cinturones que arrancamos con los titulares. La instancia decisiva del fútbol mantiene las pulsaciones a mil. Arrancó los cuartos de final, tendremos la mayor cobertura de estos partidazos. El mejor resumen con datos estadísticos de lo que dejó esta espectacular etapa. Te pintaremos el panorama completo de la selección peruana, transferencias de nuestros seleccionados, los detalles de los próximos amistosos y el escenario confuso de la dirección técnica de la bicolor. Los apasionados de las carreras al más alto nivel se mantendrán atónitos. Ajustense los cinturones que Sebastián Vettel se llevó el gran premio de Gran Bretaña. Con esto la Fórmula 1 atraviesa un impactante momento colmado de emociones. Sorpresas en las llaves finales de Wimbledon. Roger Federer dejó el trono del tenis tras su sorpresiva eliminación. Rafael Nadal despotricó con todo ante un tenaz Martín del Potro. El deporte blanco pasa a la instancia de semifinales con impactantes choques. Los imponentes golpes de Cormier lo trasladaron a la doble coronación en la UFC 226. Amigos de En Línea Deportiva tendremos todo esto y mucho más en su programa más apasionante del deporte. Abróchense los cinturones que arrancamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!